El Ministerio de Educación como ente rector de la política pública tiene como misión garantizar la calidad y la calidad de la educación en base a lo que es inicial, básica y bachillerato. Nosotros como Ministerio de Educación tratamos de seguir los programas que emite el Ministerio de Educación y para ello nosotros tenemos la estrategia Todos al Aula. Lo que quiere el Ministerio de Educación es que todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en un rezago educativo, regresen a las aulas para fortalecer el sistema educativo. Y lo que nosotros vamos a hacer es buscar todos los estudiantes que están en un proceso de rezago que por algunas circunstancias, usted sabe la pandemia u otros aspectos, ha permitido que los niños no puedan ingresar a las aulas. Aquí tiene que ver también el cierre de tantas escuelas rurales que hubieron con la idea de la conformación de escuelas mucho más grandes para que acojan a todos esos niveles que se dio hace algunos años. Y en Girón se cerraron varias escuelas. Yo conversaba con mis compañeros hace un minuto y decía que uno de los problemas es las mismas comunidades. Porque las comunidades lo que hacen es sacar de sus lugares de donde viven y transportarles hacia los lugares céntricos o las instituciones céntricas. Y vamos a hacer un problema que tenemos hoy en día grave que estamos hacinando a los estudiantes en ciertas unidades educativas y dejándoles vacíos a las otras. El gobierno como tal ha invertido grandes cantidades de dinero para fortalecer y recuperar las instituciones educativas de las comunidades. Pero la gente que vive en las comunidades lo que hace es sacar a sus niños y ponerles en centro. Que para mí, como conversábamos con los compañeros del distrito, decíamos que una escuela que tenga menos cantidad de alumnos es mucho mejor porque va a tener una educación personalizada en cierta manera. Lo que nosotros vamos a hacer es un barrido territorial buscando los potenciales estudiantes que están en ese problema para reintegrarles a la educación. ¿Cómo podemos apoyar para que este proyecto pueda cumplirse y darse de acuerdo a lo que se plantea? Bueno, ayudando con la información, ayudando que sus hijos regresen a las aulas. Y también dando información que si ellos conocen algún lugar donde que algunos niños o niñas o jóvenes no están asistiendo, pues danles esa oportunidad de regresar a la educación. A veces los padres también somos culpables de eso, señor periodista, porque a veces hacemos una explotación laboral de ellos. No les mandamos a la escuela porque trabajen para el bienestar de la familia. Pero recuerden que si les damos la preparación, van a tener una mejor calidad de vida. Vamos a pasar al centro cantonal, pero más básicamente nosotros nos vamos a dedicar a la parte rural, donde están los problemas además, ¿no es cierto? Porque aquí estamos al centro, tenemos escuelas que vienen acá y estamos cerca y nos vamos a la escuela. Más bien es en las afueras que nos quemamos a hacer un poquito más fuerte el trabajo. Más bien es en las afueras que nos vamos a hacer un poquito más fuerte el trabajo. Más bien es en las afueras que nos vamos a hacer un poquito más fuerte el trabajo. Más bien es en las afueras que nos vamos a hacer un poquito más fuerte el trabajo. Más bien es en las afueras que nos vamos a hacer un poquito más fuerte el trabajo. Más bien es en las afueras que nos vamos a hacer un poquito más fuerte el trabajo. Más bien es en las afueras que nos vamos a hacer un poquito más fuerte el trabajo. Más bien es en las afueras que nos vamos a hacer un poquito más fuerte el trabajo. Gracias por ver el video.